Esta Sara Hola yo Bien, vio que es bien claro Mira que sorpresa Que sorpresa Hola Sara Papi, grabamos ¿Y ustedes pichones? ¿Están ahí? Para mí no existían Ay Dios mío Hola, ¿Y ustedes bien? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Niñas Whisky Ahora sola ¿Se te está casando? ¿Vale? ¿Todo bien? ¿Todo bien?